Bueno pues llevamos de gira desde el 4 de febrero por toda España, llevamos 24 shows y bueno vamos a hacer el mismo concierto que estamos haciendo en mi país con la escenografía, con toda mi banda y bueno pues dando un pasito más adelante habiendo llenado el Lunario y yendo a un sitio más grande y la verdad que muy ilusionado y con muchas ganas de repasar toda mi carrera desde el Canto del Loco hasta hoy. Creo que todas las canciones que han formado parte de un montón de gente durante toda la vida, algunas canciones del Canto, algunas del repertorio nuevo y yo prefiero que la gente lo vea. Bueno pues me enamoró la voz de Carla escuchándola en un disco de Enrique Bumburi y la escribí un email, le mandé la canción y le dije si quería cantarla, la cantó y creo que ha hecho la canción mucho más grande, la he llenado de emoción y la verdad que estoy muy contento. En principio vamos a centrarnos en la Ciudad de México, vamos a trabajar poco a poco y claro, me encantaría ir abriendo camino por otras ciudades. He hecho promoción por otras ciudades, he recorrido toda la República y bueno, ya llegará el momento. ¿Qué tal amigos de la guía Ticketmaster? Soy Dani Martín, les mando un abrazo enorme y les invito a que el próximo 16 de junio me acompañen en el Plaza Condesa. Ya saben que los boletos están disponibles. Les mando un beso, que sean felices México y nos vemos. Es que todo maquilla en los que día tras día no se deben hacer.